Música Miles, miles de peces murieron a raíz de esto, la falta de agua que se está presentando ahorita lo que es la región y en este caso el municipio de la sequía tan grande que hemos tenido y la falta de lluvias que son las que abastecen esta importante laguna para el municipio. Atravesamos por una sequía de alrededor de dos años, hoy ya nos afectó aquí en lo que vienen siendo las inmediaciones de la laguna redonda, como todos la conocemos. Cuando bajan los niveles del agua se concentran los contaminantes que son los que causan la muerte de los pescados. Esa es la problemática real que tenemos ahorita aquí en la laguna. Productores de aquí de la región tienen desde el mes de marzo a abril subiendo pastura y últimamente hasta agua han estado subiendo a los potreros porque no hemos tenido la buena lluvia que necesitamos. Productores de aquí de la región. 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 Gracias.